Hola que tal chicos, vamos a continuar jugando GTA V Bueno, el día de hoy vamos a continuar con lo que son las misiones de Magda de caza recompensas Ya vieron que en el video anterior nos quedamos esperando lo que es a Magda Pero siempre nos manda el mensaje bien tarde Bueno, no se tarda bastante, se tarda como de 10 a 5 minutos Bueno, en mi caso, no se por qué Pero bueno, se supone que debe de tardarse menos, ¿no? Quiero pensar Pero bueno, en el anterior video ya ven que nos mandó este mensaje, ok Que nos mandará la próxima ubicación y que vamos bien, ¿no? Es lo que dice en mi mundo, pero bueno Ya ven que en el mapa no me sale ningún punto de interés Dice el siguiente, hola, quiero saber un secreto, tengo una pistola Ah, no una pistola, ándale, ahí dice tengo una pistola, claro No dice tengo una pista sobre uno de los objetivos que buscamos En el mercado Órale, ahora es una chica Igual y la dejamos libre ¿Dónde está la ubicación? Ah, no está complicado, está cerca de la casa de... De... ¿Se llama Matrazo? Bueno, yo le digo Matrazo Igual y no lo digo bien Pero bueno, vamos a ver qué pasa Y pues nada, sigo pensando, sigo aferrado pensando que es... La búsqueda de la nueva arma de Red Dead Igual y me equivoco Yo había leído algo así en un foro de que Magda nos iba a marcar No se dice Magda, yo le digo Magda Si no, le cambié el nombre Este... Ah... Sí, sí, llegamos por aquí Ah... De que nos iba a mandar un mensaje De cazar recompensas y así Yo quiero pensar que es eso, ¿no? Igual y me equivoco Estamos por llegar La verdad no sé cuántas misiones sean Creo que esta ya es la cuarta Y pues nada, que era una chica, ¿verdad? No va a ser tan complicado Una chica Perfecto Claro, así ya me bajo A ver, venga Oye, amigo ¿No has visto una chica? Oye Ah, ok Esas palabras no se dicen ¿Cómo me dijiste? ¿Cómo me dijiste? ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde estás? Permitan un momento Déjenme resolver esta situación Ya Ya Quedamos bien Ah, es en serio Es en serio Bueno, vamos a quitarnos a la policía Lo tenía que hacer, en serio O sea Yo solamente lo miré Me miró Pero bueno ¿Es en serio? ¿Es en serio? No, ¿qué crees? Que ahorita no puedo O sea, tiene todo el día para marcarme Y me marca justamente en este momento Vale Vale, esta está un poco más complicada Localizarla No creo que se cierre la misión de Del club nocturno Si le digo en este momento que no Igual le marco en otro momento Y le digo Oye, ¿qué crees? Que ya tengo tiempo ¿No? ¿Dónde estará la chica? Ok, no es ella Malandrones, no son Si es un hombre Tiene que ser por aquí Creo que ya la vi Ah, no creí que fuera ella Yo pensé que estaba detrás de la Detente Eso, hija Tranquila Vámonos Vámonos porque Tus amigos malandrones Me van a querer matar Pues nada Vamos otra vez con Magda A ver qué pasa Pues fue sencillo, ¿no? Como todas las misiones de De Casarecompensas No obstante Me quedo preocupado, ¿no? Porque Yo quiero pensar que si le dije Que no Horta a este chico Del club nocturno No creo que se enoje, ¿no? Si le damos la vuelta Si le damos aquí Así Terminando la misión Le voy a marcar Para ver este Si puedo Ahora hacer la misión Que él me pedía, ¿no? Vaya, no sé si tiene mucha relevancia Pero pues quiero hacerla Si entro por aquí Vámonos Uy, uy Uy Perdón Perdón Acuérdate Y ya llegamos A ver si nos sale Una cinemática distinta O nos sale la misma De siempre No No creo que salga Lo distinto Recompensa Recompensa completada Pues no Pensé que íbamos a hacer Algo distinto Pero No Todo parece que sigue igual Aquí es cuando Magda nos manda El siguiente Sí A ver Vamos a ver Si dice Vale Ya nos dimos cuenta Que solamente falta Un objetivo más Para Pues Obtener la recompensa No, no creo que solamente Sean esos diez mil Los que nos van a dar Sería muy Muy pobre Pero pues Bueno Vamos a ver Qué pasa Y pues Nos vemos en el próximo video Espero les haya gustado el video Sé que son muy cortos Nuevamente Pero pues Es que Qué les diré Nos vemos en el próximo video Espero les haya gustado chicos Hasta luego